Sol te quiero tanto, sol te quiero tanto Siempre te canto de mi encanto Duerme con paz y amor de Jesús Que sepas tu valor y que sepas tu poder Dios te guarda Siempre y siempre, oh mi bebé Cuando llega el sol Con una sonrisa te saludo mi amor Sol te quiero tanto, sol te quiero tanto Siempre te canto de mi encanto Duerme con paz y amor de Jesús Que sepas tu valor y que sepas tu poder